Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor Te escribí tantos versos deseando que pronto volvieras Me resisto a creer como puedes tener tanto orgullo O temor de decir ante mi, este amor ya no es tuyo He rezado también para ver si el milagro llegaba Mas nadie contesta jamás mi llamada La esperanza se fue, yo no puedo cambiar el destino Solo un beso dejé al teléfono aquel y colgué mi llamada Hoy te hablé y marqué tantas veces el número tuyo Le pregunté a tus amigas de ti y ya no te han visto Me resisto a creer como puedes tener tanto orgullo O temor de decir ante mi, este amor ya no es tuyo He rezado también para ver si el milagro llegaba Más nadie contesta jamás mi llamada La esperanza se fue, yo no puedo cambiar el destino Solo un beso dejé al teléfono aquel y colgué mi llamada Solo un beso dejé al teléfono aquel y colgué mi llamada Solo un beso dejé al teléfono